Pasada la medianoche ingresamos en la estación más fría del año. Además, hoy, cuando comienza formalmente el invierno, es el día más corto del año y la noche más larga. En lo que respecta a las temperaturas, esto indica que dentro de tres días llegarán las más bajas. Los tres meses más fríos del año son junio, julio y agosto. ¿Qué podemos esperar en este invierno y de este invierno? Bueno, esperamos que el invierno en temperatura esté en los rangos normales. Que eso, la temperatura media trimestral para el sur del país va a estar en el orden de los 11 y 12 grados. Y en el norte, entre los 13 y 14 grados. ¿Y las mínimas? Bueno, no hacemos un pronóstico específicamente de las temperaturas mínimas, pero esperamos que la temperatura en general se comporte de la forma habitual, digamos, como un invierno normal, digamos. La diferencia para este invierno que llega con características típicas estará dada porque será más seco. Para las lluvias esperamos un leve sesgo hacia precipitaciones por debajo de lo normal. En realidad estamos esperando que estén entre normales y por debajo de lo normal en todo el país. Esto es, en invierno en particular, llueve un poco menos en el oeste, con valores acumulados trimestrales de 200 milímetros, mientras que en el este los acumulados son aproximadamente de 300 milímetros. ¡Gracias! ¡Gracias!